En un año repleto de éxitos en su carrera, la talentosa artista argentina, Cratch, ha conquistado la escena musical una vez más con el lanzamiento de su esperado sencillo, Como Fue. Desde proyectos en Argentina hasta incursiones en Estados Unidos, Cratch ha trabajado incansablemente para llegar a este momento. Y qué emocionante momento es. Como Fue ha sido distribuido por Alternative Distribution Alliance, ADA, compañía de Warner Music, en colaboración con el sello discográfico Beat Ouse. Este es el tercer sencillo que Cratch nos ofrece este año, y ha sido producido por Orlando Vero y Renzo Bravo de The Arby Tunes, quienes han creado una melodía cautivadora. Además, fue grabado en los reconocidos estudios Big House en Miami. Esta canción nos sumerge en una apasionante historia de amor, donde dos almas se encuentran y experimentan una conexión que los lleva a niveles inesperados de pasión, amor, libertad y emociones intensas. Cada nota y cada palabra de Como Fue reflejan las emociones y sentimientos que afloran en una relación apasionada. Es una verdadera obra maestra que muestra el talento artístico y la habilidad interpretativa de Cratch. Con su distintiva voz y estilo único, Cratch ha cautivado a una base de seguidores en constante crecimiento. Sus canciones llegan directamente al corazón, y su arduo trabajo y dedicación en la industria musical le han valido un año lleno de éxitos y oportunidades para expandir su carrera tanto en Argentina como en Estados Unidos. El lanzamiento de Como Fue marca un nuevo hito en la ascendente carrera de Cratch, y su impacto promete resonar en la industria musical a nivel internacional. La combinación de su indiscutible talento, el respaldo de Warner Music y la colaboración con Derby Tunes en la producción ha dado lugar a una canción excepcional que seguramente se convertirá en un éxito rotundo. Cratch está emocionada por compartir su nuevo sencillo con todos sus seguidores. Espera que Como Fue resuene en lo más profundo de los corazones de aquellos que escuchen su música. Ya puedes disfrutar de esta maravillosa canción en todas las plataformas de streaming y descargarla en línea a partir de hoy mismo. Para obtener más información sobre los futuros proyectos de Cratch, te invitamos a visitar su página web oficial y a seguir sus redes sociales. No te pierdas la oportunidad de sumergirte en la música llena de sentimiento y pasión de esta talentosa artista argentina. Y si quieres conocer más detalles sobre este lanzamiento y descubrir otras emocionantes noticias, te invitamos a leer el artículo completo en tuathorannetwork.com. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna novedad y estar al tanto de las últimas noticias del mundo de la música. Únete a nuestra comunidad de amantes de la música y déjate llevar por la magia de Cratch y sus melodías cautivadoras.